Hola, bienvenidos. Esta es una nueva edición de Historias que hicieron la historia. Y hoy vamos a tener aquí en pantalla la historia de una congregación que mucho ha hecho por la región, por la provincia y por el país, y fundamentalmente por la Patagonia argentina. Muchos podemos decir que la Patagonia hoy tiene una unidad evangélica gracias al trabajo de esta congregación. Me refiero a los salesianos. Usted ha visto el Colegio de Nuestra Señora de las Guardias en Bernal, ha visto infinidad de actividades que ellos desarrollan, estuvieron en espeleta, estuvieron en muchos lados. Pero lo que usted seguramente no sabe, y que ahora también se lo vamos a preguntar a nuestro invitado de hoy, es que en este lugar donde estamos parados, estuvo también parado el Papa Francisco cuando no era el Papa Francisco. Pero vamos a dejar que nos lo cuente el Padre Osvaldo ¿Cómo le va, Padre? ¿Bien? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, yo le voy a pedir que usted se ponga cómodo mientras nosotros vamos a los títulos. Perfecto. Y enseguida volvemos aquí en Historias que hicieron la historia. Este programa que usted puede volver a ver en www.productora.com.ar, en youtube.com.ar y en facebook.ar.alasproductora. Vamos a los títulos y enseguida volvemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, como dijo Carlos, cierto, por estos dos lados y terminando su periodo de provincial de los jesuitas, estuvo recorriendo la Patagonia y estuvo en nuestra casa, estuvo en este mismo lugar en ese entonces el Padre Jorge Bergoglio, el hoy nuestro Papa Francisco. Bueno, también bienvenidos a estos lugares de Ushuaia. Estamos acá, como suelen llamarlo, el fin del mundo. Hay el Padre Ismael, que también es de nuestra comunidad, suele decir, el principio también del mundo. ¿Por qué no? Claro. Y recién nos preguntabas, nuestra comunidad está compuesta, nuestra comunidad religiosa, por el Padre Miguel, que es el párroco, que está hace cuatro años en nuestra parroquia, en nuestra ciudad. El Padre Ismael, que tiene 85 años, que hace 42 años, que está en la Patagonia y que, bueno, en este momento ya está haciendo un trabajo más pasivo, más tranquilo, atendiendo a todos aquellos que van llegando a nuestra iglesia. Y la conducción, un poco, de la comunidad y de la obra salesiana en Ushuaia, en este tiempo, desde hace tres años, me corresponde a mí. Me tocó también, por pedido de los superiores nuestros de la congregación en Argentina, poder asumir este compromiso o ese servicio también. En la ciudad, que estamos desde 1904, anteriormente hubo presencias, hubo salesianos que vinieron, pero bueno, desde 1904 datan las crónicas de la casa, donde los salesianos han tenido también un protagonismo y un vasto trabajo. En el hoy, en este momento, tenemos como la obra más numerosa con jóvenes, la escuela, en sus tres niveles, una parroquia que es bastante amplia, es un territorio, donde también se desarrollan actividades juveniles y para adultos, y la atención de cuatro comunidades esparcidas en los barrios también de acá de Ushuaia. Una comunidad bastante numerosa está en el barrio San Vicente, que es uno de los primeros barrios obreros de la ciudad, a la cual nosotros también atendemos desde acá. Y nuestra actividad escolar, bueno, como toda actividad escolar, está centrada en los jóvenes, y en este momento tenemos 900 alumnos, 900 chicos que están participando de nuestra tarea educativa, a la cual nosotros también un compromiso de acompañar a estas familias en este lugar de la provincia, que es en Ushuaia. Y bueno, también se desarrollan algunas actividades juveniles con movimientos, con grupos también numerosos, que son los exploradores argentinos de Don Bosco. Tenemos alrededor de 150 niños, adolescentes y jóvenes que sábado a sábado realizan sus actividades y sobre todo, un poco más, la experiencia propia es el campamento anual, que lo desarrollamos en febrero, recientemente, y que, bueno, es como los chicos durante el año, trabajan en la patrulla, el grupo, trabajan en sus actividades, tienen su catequesis y su trabajo, sobre todo, centrado en el cuidado del medio ambiente, y después, con característica propia de este movimiento que también existe en toda la Argentina, en Paraguay, y creo que próximamente también se abre un batallón de exploradores en el país, en El Salvador, en Centroamérica. Uno se imagina la Patagonia hace ciento y pico de años atrás, y no puede dejar de pensar en la estepa castigada por los vientos, en la soledad tremenda de días y de días y de días. Y ahí también dice, y nosotros, porque estamos acá desde el principio del 900, pero llegaron antes a la Argentina, porque uno recorre la Patagonia y está sembrada de nombres de sacerdotes salesianos que ayudaron a que la Patagonia no dejara de ser argentina y tampoco dejara de ser creyente, ¿no? Sí, eso tiene... Cuéntale a la Argentina. Muchos se han preguntado en algún momento por qué Don Bosco, por qué la obra de Don Bosco. Primero hay que entender que Don Bosco, Juan Bosco fue un sacerdote italiano, donde desarrolló su obra en Turín con los jóvenes de pos de la Revolución Industrial y con todo lo que implicaba que muchos jóvenes fueran hacia una ciudad como la de Turín a buscar trabajo y escapando también de las miserias, ¿no? Uno lo cuenta desde la época de Don Bosco, en 1841, y también puede hacer algunos paralelos con situaciones o momentos históricos de nuestro país o de Latinoamérica. Entonces, Don Bosco, que fue un sacerdote ocupado, sobre todo ocupado en la educación preventiva de muchos jóvenes de Turín, de la Italia, de 1841, nos soñó. Nunca estuvo en la Argentina Don Bosco, él, físicamente, pero sí tiene un sueño en el cual nos... como que él se invita a pensar en que estas tierras tienen necesidad de la evangelización. Y es ahí donde decide desprenderse de algunos de sus muchachos del oratorio. El oratorio era un espacio donde... de contención, ¿no? También en su época y muchos de los chicos del oratorio, después Don Bosco, a algunos de ellos, les propone hacerse sacerdotes, hacerse misioneros. Y es ahí cuando, en 1875, llegan los padres los primeros misioneros a la Argentina. La casa, una de las primeras casas también está en San Nicolás, en la provincia de Buenos Aires. Después, los primeros pasos por la ciudad de La Boca. La primera parroquia también está allí, San Juan Evangelista. Bueno, y desde allí también esta inquietud de trasladarse hacia la Patagonia. Al principio, ayudado también por personal de gobernadores y presidentes, que veían con agrado la posibilidad de que algunos sacerdotes venidos desde esta congregación salesiana pudieran ofrecer sus servicios educativos en la Patagonia. Evidentemente que, desde el 1875 en adelante, digo, en sus tiempos, los salesianos fueron desarrollando diferentes actividades. Desde escuelas, escuelas laborales, también asumiendo responsabilidades de hospitales, como sucedió en Viedma. Y ahí hay una figura muy importante, que es Artemides Sati, que es un beato, que se lo ha gratificado. Y después, bueno, también se ferió una munkurá, que ha sido un joven, un muchacho, que ha querido también seguir los pasos de los salesianos. Después, bueno, fallece a temprana edad, pero así como personajes importantes de la Patagonia, que han sido también acompañados por los salesianos de Don Bosco. La llegada, quizás el segundo asentamiento en la Tierra del Fuego, en la ciudad de Río Grande, que está a 250 kilómetros de nuestra ciudad, desde Ushuaia, ha sido el asentamiento más importante en la provincia y que en este momento es la Misión Salesiana. Que también la Misión Salesiana ha sido un espacio de acompañamiento y de contención también al pueblo aborigen de la zona. Como una característica de nuestros salesianos que han venido por aquellos entonces a esta tierra, a muchos les ha tocado ser fundadores, les ha tocado ser casi algunos aventureros en esta tierra, ¿no? Estas tierras que por ese entonces se mostraban inhóspitas y también demandantes de mucha energía y trabajo. Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. Obra social de excelencia para todos los afiliados y sus familias. Salud, turismo, asesoramiento gremial sin condicionamientos. Los trabajadores papeleros saben que es verdad. Blas Juan Alari, secretario general. ¿Para qué ir lejos si la más amplia variedad y el mejor precio están en Supermercado Los Ángeles? Compare precios y calidad y será nuestro cliente. Supermercado Los Ángeles, calle 137, número 3680, esquina Avenida Eva Perón, en Ránera. Haga su pedido al teléfono 4258-2042 o por mail pedidoslosangeles arroba yahoo.com.ar Para construir, ampliar o modernizar su casa, usted tiene un aliado formidable, Corralón Fava. Más de 50 años al servicio de la comunidad, con los mejores precios y calidad de toda la región. Próximamente, hormigón elaborado. Atendemos también grandes obras. Encuentre en Fava todo lo necesario para su casa. Corralón Fava, Avenida Eva Perón, 2550, en Ránera. Teléfonos 4258-2476. Corralón Fava, Avenida Eva Perón, 2550, en Ránera. Y ahora, una novedad importante. Muebles y sillones. Todo lo necesario para su living en una creación de Mader Ben. Usted puede encontrar su filial en la calle Ceballos, al 900, esquina Branson, en Quilmes. Pregunte, pregunte allí y sepa todo lo que puede tener para su living, con diseños modernos y precios inigualables. Y además, una ventaja. Si usted menciona este aviso, un 5% de descuento. Muebles, iluminación, sillones, decoración. Muebles y sillones. Y encuéntrenos en www.mueblesycillones.com. No se olvide, Ceballos, esquina Branson, en Quilmes. Teléfono 4224-7535. Ciudad de Mesina. Una empresa que con trayectoria e innovación es líder en fabricación y distribución mayorista de artículos de limpieza, accesorios, riego, bazar y líneas de limpieza profesional e institucional. Desde siempre, las mejores escobas Mesina. Hoy, en nuestras líneas de escobillones, escobas plásticas y cepillería doméstica e industrial, Ciudad de Mesina se compromete con la ecología utilizando un 95% de materiales recuperados, manteniendo la calidad de siempre. Visite nuestro showroom con más de 2.000 productos en exposición, donde encontrará variedad, calidad y asesoría que usted necesita. Sina, Ciudad de Mesina. Comuníquese al 4254-2001. Info arroba es comecina.com.ar Madres de Plaza de Mayo, 949, Quilmes. MadreVent Sociedad Anónima. Muebles macizos de algarrobo, lapacho y urunday. Desde la materia prima al producto final. Promoción industrial con desarrollo sustentable. Fabricamos más de 600 artículos de primera calidad y los distribuimos puerta a puerta en todo el territorio nacional. Exportando nuestros muebles a México, Chile, Estados Unidos, Italia, Francia, España e Inglaterra. La mejor calidad y el mejor precio. Facilidades de pago. Trabajamos con todas las tarjetas de crédito. MadreVent Sociedad Anónima. Como también decíamos al comienzo, estamos en el año del festejo del bicentenario del nacimiento de Don Bosco. En 1815 Don Bosco nació, como les decía también al comienzo, el sacerdote italiano. Desarrolló su trabajo en Turín y desde ahí al mundo. Y nos fuimos preparando para este festejo durante tres años, sobre todo cada año, haciendo hincapié en alguna característica particular de Don Bosco. El primer año fue el conocer más la historia de Don Bosco. En el segundo año, la pedagogía. La pedagogía de Don Bosco está centrada para nosotros como en tres palabras claves. La razón, la religión y el amor, como pilares del sistema educativo. Y el año pasado, estuvimos todo el año reflexionando sobre la espiritualidad salesiana. Espiritualidad que nos invita también a todos a recorrer con más profundidad lo que llamamos el carisma salesiano. Y este año, el festejo central a nivel nacional va a ser en septiembre, 4, 5 y 6 de septiembre, en Buenos Aires. Con alguna manifestación también juvenil fuerte y la llegada al país de nuestro rector mayor, del superior de los salesianos, que fue hasta hace muy poco, el superior nuestro en Argentina, el padre Ángel Fernández Artime. Como comunidad local, también tendremos nuestros festejos. El festejo estará en nuestra casa, acá en Ushuaia. Estará un poco centrado en el mes de agosto. Y vamos también preparándonos para dar a conocer a Don Bosco. Y sobre todo, para vivir un año intenso de actividades juveniles. Sobre todo, recordando a aquel fundador que nos regala también lo que conocemos como obra de Don Bosco. A la vez, este bicentenario nos encuentra, después de haber estudiado a Don Bosco, también nos encuentra pensando en el hoy. Y siempre rescatamos esta actitud de la actitud educativa preventiva que tiene el carisma. Yo recién les decía los tres pilares importantes dentro del sistema educativo. La razón, la posibilidad y saber que el chico, el joven o el pibe, como solemos decir habitualmente, es capaz de pensar, de relacionarse, de que podemos entablar un diálogo y charlar siempre. Llegar a los jóvenes con la posibilidad de ayudar a pensar y, sobre todo, pensar en su propio proyecto de vida. Lo que hizo Don Bosco desde su comienzo, y el cual también nosotros somos discípulos que queremos vivir en el hoy, el acompañamiento a construir proyectos personales profundos. Y sobre todo, anclados en valores que sumen y que ayuden a ser persona. Nuestra otra clave de este sistema preventivo es la religión y el amor. Vivimos tiempos también complicados y que, a través de estas dos claves, estamos invitados a poder también reflexionar y mirar la realidad. Uno mira alrededor y se encuentra con situaciones de muchos jóvenes que hay que acompañar. En nuestro colegio, un colegio también que vienen chicos de toda la ciudad, vivimos las realidades que también viven muchos jóvenes o muchas instituciones educativas. El tema es la manera de cómo hacer para acompañar a los jóvenes de hoy, así como Don Bosco lo hizo hace más de 100 años, en el Turín del 1841. Usted lo escucha hablar al padre y piensa, claro, pero él no conoce Berazategui. Sí, sí, sepa usted que el padre Osvaldo estudió en Berazategui, estuvo en el Instituto 50 de Berazategui, trabajó en Espeleta, en un barrio muy humilde de Espeleta, ahí en la avenida... En la avenida... La Plata. Avenida La Plata, o Dardo Rocha, como le llamamos nosotros, ahí, frente al mercado de abasto de Berazategui, estuvo en el colegio en Bernal, así que evidentemente conoce la zona. Y yo lo que le quiero agradecer fundamentalmente es que usted haya compartido con nosotros algunas de las actividades de este colegio aquí, en esta ciudad, la que dicen la ciudad del fin del mundo, porque como dicen ustedes también, es la ciudad al principio del mundo, ¿no? Según desde donde uno lo mire. Desde donde uno esté parado, según dice el padre Ismael, que es un, yo le digo, es un antiguo salesiano de 85 años que vive con nosotros y que suele decir que él siente que está en el principio del mundo. Y bueno, les agradecemos la visita, la visita y la posibilidad también de difundir de manera sencilla nuestra obra en la Argentina. Muy bien. Una obra que hace 200 años que está con vos. Porque Don Bosco está con los jóvenes, por los jóvenes, para los jóvenes, y también en este Bicentenario está con vos. Yo les agradezco, le agradezco al padre que nos haya permitido acompañarlo, y a usted también le agradezco que nos haya acompañado. Aquí en Historias que hicieron la historia, que siguen haciendo historia. Este programa que usted puede volver a ver en www.productoraalas.com.ar, en youtube.com barra Alas Productora y en facebook barra Alas Productora. Quien les habla, Carlos Iniscalchi, les agradece una vez más y los invita para que la semana próxima sigan estando con nosotros. Hasta entonces. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!